Martínez, ya José, no te pongas el marido Vamos a robar el tren, que viene a beber mequillo Amarillo, ¿cómo me pongo? Amarillo es mi color El tren es grande y maquina de vapor Alga mesa, los riñitos que agarraron a José En la ciudad del mercado, lo acarapí se le duele Amarillo, ¿qué pasa? Amarillo es mi fija